buenos días siempre me han consultado cómo llegar a nuestro centro de entretención yo estoy en el borde costero en la última parte la parte más norte donde está concón ya he pasado toda la zona de restaurant la estoy en la playa la boca y estoy en la copa bueno veamos entonces cómo sería llegar en un vehículo en el camino le iré contando cómo sería con locomoción pero tenga claro que me estoy dirigiendo hacia el norte por el borde costero es decir nuestra playa está a mi mano izquierda y ya estoy llegando a lo que es conocido como la rotonda de concón que es como lo que limita donde termina concón y parte el camino que va hacia quintero este camino que va a la mano derecha sube a concón alto el camino que va ahí sigue hacia viña o hacia el sur este es el camino que va hacia quillota pero yo he dado la vuelta para seguir el borde costero como pueden ver dice papudo puchuncabí quintero y estoy en el puente concón paso este estero les recuerdo que es zona protegida de de aves me han pedido que si puedo volar un poco más alto en esta zona porque la ave ocupa en este punto como una forma de descansar y si la espantamos se van y no van a a criar en esta zona bueno he continuado debo llevar unos 300 500 metros y luego de haber pasado el puente concón estoy llegando al puente la gaviotas la gaviotas y la gaviotas ya se acerca la línea del tren aquí yo podría decir que llevamos aproximadamente unos 800 metros desde la rotonda seguimos por el borde costero llama la atención que en esta zona no se ve la playa pero les comento que la tenemos a nuestra mano izquierda no se ve porque porque en algún minuto les voy a comentar que se considera que hemos llegado cuando por primera vez desde la rotonda volvemos a ver nuestra la playa a nuestra izquierda y en esta subida esas son las micros que les sirven también que son las que van hacia quintero hacia puchuncabí nogales maitencillo hay que mencionar que ustedes se dirigen al al centro punta de piedra o punta ritoque ahí venden champiñones una fábrica de champiñones aquí está asfalt chile donde se preparan estos asfaltos una vez que hemos llegado a este altito viene esta bajada que va a terminar en un hotel village que está a nuestra izquierda que es conocido como hotel and village mantagua este sector de la mano derecha es conocido como santa luisa y el hotel está a nuestra mano izquierda cuando aparezca va a tener una piscina con un tobogán de colores tiene esos molinos ahí está la piscina ahí está el tobogán de colores y por primera vez en tres minutos vamos recién a ver el mar a nuestra izquierda como pueden ver eso indica que estamos llegando y esto es nuestro centro de vuelo centro de entretenciones arriendo de moto arriendo de caballo arriendo de buggy empanadas pista de motocross centro de eventos la fiesta ritoque beach todos los mejores conciertos los que se presentan vienen a este lugar y hemos llegado bienvenidos a punta de piedra y nos están recibiendo con alabanzas en el centro de la ciudad de la ciudad